¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. El día de hoy les tengo una receta súper deliciosa y muy fácil de hacer. Ahora que ya está el calor sobre nosotros y la verdad está súper caluroso aquí en mi ciudad. Bueno, se me ocurrió compartir con ustedes esta deliciosísima idea de hacer unas mangoneadas con chamoy. Así es que vámonos con los ingredientes. Ocuparemos mango, azúcar, chile chamoy, limón y chile en polvo, vasitos y palitos y manos a la obra. ¡Comenzamos! Vertimos el agua en la licuadora, agregamos los mangos y el azúcar. ¡Y listo! Y ahora lo único que queda es preparar esas deliciosas mangoneadas. Vamos a poner limón, chamoy, salsita y un poco de chile en polvo. Ahora sí vamos a sumergir nuestra deliciosa mangoneadas en el chamoy. ¡Y listo amigos! Así queda esta deliciosa paletita de mango con chamoy. De verdad, espero les guste, las hagan y las compartan. Se las recomiendo muchísimo porque son tan fresquecitas para este calor. Así es que ya saben amigos, nos vemos en el siguiente videíto. Les mando muchos besitos. ¡Bye!